No suelo empezar mis vídeos con una anécdota así, pero para celebrar el botón de plata más de 100 personas nos juntamos en Discord para ver The King of Peaks, ya que mi próximo vídeo iba a tratar sobre ella. Bueno, pues después de la escena del gatito, quedábamos 67 y terminamos el metraje 62. No os voy a engañar, es una cinta dura, explícita, pero sobre todo es capaz de profundizar en uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea, el sistema educativo. Reconozcámoslo. Desde que éramos pequeños entendíamos el colegio como un centro de tortura, como el lugar que no le desearíamos ni a nuestro peor enemigo. Pero esperad, antes de meterme en faena vamos a repasar la ficha técnica de este metraje. The King of Peaks es un anime de origen surcoreano dirigido por John San-Hoo, que seguro que os suena de Train to Busan. Además, su nombre está en el candelero porque está con el estreno de Península, la tercera parte de su trilogía sobre zombies. Por si no lo sabéis, la otra que falta para completar esta colección sería Seul Station. Y es que antes de pasarse a las películas con actores de carne y hueso, hacía animación. De hecho, hoy vamos a dedicarle este vídeo a su ópera prima de King of Peaks, un metraje del año 2011 que profundiza en cómo funcionan y se organizan las aulas en Corea del Sur. Esta cinta presenta una de las críticas más feroces que he visto al modelo educativo. Nos habla de las jerarquías, de las relaciones de poder entre alumnos y, sobre todo, del tóxico ambiente competitivo que se siente dentro de las clases. Además, este es un tema que me apetecía mucho tratar porque pienso que la educación es algo muy importante porque moldea y transforma los espíritus de los más pequeños y luego al final eso tiene repercusiones en el futuro. Pero vamos, que me dejo ya de presentaciones que aquí hay mucha tela que cortar. La cinta arranca con dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Sentados en la mesa de un local empiezan a recordar su infancia. Así, nos trasladamos a los años 90, más en concreto, a un colegio de enseñanza media con alumnos comprendidos entre los 13 y los 15 años. Rápidamente descubrimos que los personajes que nos han presentado son los marginados de la clase. De hecho, lo primero que vemos de ellos es que otro compañero está tocando el paquete de Kyun Min, mientras este esboza una sonrisa bastante incómoda. Como podemos contemplar en esa escena, la injusticia y la complicidad de los compañeros se hace patente, incluso la de su amigo que se mantiene impune ante el abuso. A raíz de este momento se inicia una colección de vejaciones que sirven para hacernos un retrato de lo enferma que está la sociedad en Corea. Hay una escena que me parece paradigmática y que sirve para comprender el complejo sistema jerárquico que hay montado en las aulas. Mirad, al espacio entra un chico que está postulando a presidente de los estudiantes. Este les da un mitin a todos los demás. Pero Kyun Min, en vez de prestar atención, está haciendo los deberes. El futuro líder lo ve y se lo comenta a un tipo de su séquito. Este a su vez se lo dice al delegado del curso y este al delegado de la clase, que es quien en última estancia se encarga del trabajo sucio, que consiste en molestar al pobre chico de las gafitas. Aquí vemos la sofisticada cadena de mando que los más pequeños ya van reproduciendo. Pero, ¿qué marca esa fuerte jerarquización? ¿Son los méritos? La respuesta a esa cuestión la tenemos en otra escena. Un alumno nuevo llega al colegio. Parece un chico ejemplar. Es aplicado, participa en las clases y se muestra respetuoso y educado con sus compañeros. Rápidamente llama la atención de su profesor, que le ofrece representar a la clase en un concurso literario. Él acepta encantado. Pues bien, veamos qué ocurre. Primero aparece el lameculos del delegado de la clase. Este le indica que debe de aflojar el nivel porque está distinguiéndose y que eso afecta negativamente en el ambiente escolar. Lógicamente, el chico nuevo Ben es una amenaza y le dice que se ande con cuidado haciendo ese tipo de afirmaciones. Bueno, pues cuando este personaje tiene un momento de debilidad y tiene que ir al baño, aparece el delegado junto al otro para humillarle tirándole un cubo con desechos humanos. No os voy a contar más, pero finalmente el nuevo acaba con la cara partida en dos y diciéndole al profesor que prefiere centrarse en sus estudios y que no puede representar el aula en el certamen literario. Y otra cosa, la misma sonrisilla cómplice que se le puso al de gafitas también se le puso a este cuando aprendió la lección. Y bueno, recuperando la pregunta de antes. ¿Qué marca es estatus entre los alumnos? ¿Son las capacidades? No lo creo. Tiene más que ver con una estructura predefinida que los estudiantes reproducen casi inconscientemente y en última estancia todo está relacionado con el dinero y con la fuerza. Y escuchad porque aquí quiero detenerme para hablaros de otro tema que aparece periférico en esa secuencia y ese es el de la complicidad de los profesores. El tutor puede hacerse una idea de lo que ha pasado, del porqué de la renuncia, pero no hace nada. No investiga, asume la declaración del novato y peña, realmente eso me dejó con la sangre helada. Me hizo reflexionar sobre cómo la violencia tiene una naturaleza ordenada y jerarquizada y que por supuesto cuenta con la complicidad del poder. Y bueno, ya que hemos mencionado un poquito por encima a los profesores, ¿sabíais que en Corea no son tratados como en el resto de Occidente? Allí son venerados casi como las estrellas del K-Pop. Y no, no exagero. Para que os hagáis una idea, el profesor más famoso de allí, un tal Mr. Cha, ha grabado canciones con estrellas de ese K-Pop para animar a los alumnos a seguir estudiando, algo que a mí me parece re loco. Aparte el tío tiene miles de millones, mansiones y eso, es una especie de Cristiano Ronaldo. Yo tengo una idea de por qué pasa esto. Creo que tiene que ver con su forma de entender el mundo, la de los coreanos digo. En Corea siempre estuvo muy presente el confucionismo, uno, una doctrina filosófica que pone mucho hincapié en la armonía social. Uno de sus pilares es la educación, que desde siempre, en ese lugar, tuvo mucho peso. Actualmente a esos valores tradicionales hay que sumarles un pensamiento de mercado, y esa combinación es explosiva. Los coreanos entienden que el colegio es el trampolín al éxito social, solo siendo el número uno de la clase tendrás el mejor trabajo, y por lo tanto, dinero. Triunfar o no en la vida depende de esos primeros años. ¿Os imagináis la presión psicológica a la que están sometidos los críos? Y si a eso le sumas un ambiente hostil donde prima la ley del más fuerte y la violencia, podemos entender por qué, pese a ser los alumnos más preparados del mundo, también son los que encabezan las listas de suicidios. De hecho, ese es otro tema que aparece latente y un poquito de fondo retratado en este metraje. Las pocas ganas de vivir y la tristeza existencial que tienen los estudiantes coreanos es enorme. Sobre esta película hay otro personaje que aún no he mencionado y sobre el que recae gran parte de la acción. Él es Chul. Frente a la pasividad de sus compañeros ante la injusticia, decide tomar partida y enfrentar la violencia con más violencia. Ese carácter contestatario le sirve para ganarse el sobrenombre de Rey de los Cerdos, y aquí también es interesante detenerse. ¿Qué es eso de Rey de los Cerdos? ¿Y quiénes son los cerdos? Todos los compañeros que no actúan ante la injusticia y que se sientan a comer mierda y a engordar todo ese problemón, esos son los cerdos. Esta metafórica fábula continúa con la otra cara de la moneda, esos son los opresores, los abusadores que toman el rol de perros. Es más, son dibujados como Dobermans, ya que están para defender que el modelo se perpetúe. Por si no lo sabíais, esa especie animal se diseñó para hacer de guardaespaldas a un recaudador de impuestos. Creo que la metáfora es poderosísima. Para prepararos este vídeo estuve informándome de cómo funciona el sistema educativo en Corea. Leyendo, me di cuenta de que son los estudiantes mejores preparados del mundo, ya lo mencioné antes. Los estudiantes de 13 años, a diferencia de en España que permanecen en el aula 5 horas, lo hacen 7. Aparte, todos, sin excepción, cursan 4 horas más de actividades extraescolares, fruto de la presión por ser el mejor. Y aparte, cuando vuelven a sus hogares hacen los deberes. En total, tienen 14 horas al día dedicadas al estudio. Pero eso no es lo peor del asunto. Los cursos escolares se dividen en dos semestres, es decir, van 11 meses al año. Sí, sí, solamente tienen un mes de vacaciones. Aparte de eso, tienen un plazo de 3 semanas de descanso entre el primer y el segundo semestre. Realmente, es enfermizo. ¿Y qué ocurre cuando sometes a un estrés tan grande a personas que aún no han madurado? Fácil, que acaban tarados. Si os dais cuenta, John Suk quedó marcado profundamente por esos años. Le hicieron un tipo gris e inseguro, pero sobre todo, un tipo violento. En los 5 primeros minutos de esta película, cuando presentan al personaje, se le ve totalmente sometido a su editor, que lo ningunea y le trata como una mierda sin que él sea capaz de plantarle cara. Pero ojo, cuando siente que él tiene el poder. Cuando su mujer llega a casa, le entran celos porque se no fuera. Pues la inseguridad y la falta de amor propio que siente acaban canalizándose en rabia y, de nuevo, estaremos delante de otra escena no apta para almas sensibles. ¿Y recordáis lo que os dije al principio sobre la escena del gatito? Aparte de su crudeza visual, en ella se expone un tema muy interesante. El poder. ¿Cómo comprenden las nuevas generaciones? Ese poder. Para ellos, el concepto es la capacidad de someter a otros mediante la fuerza. Y ponen un gran ejemplo. El poder no está en una navaja, aunque sea afilada y peligrosa. No está siquiera en quien es capaz de empuñarla. Se encuentra en quien tiene el coraje de utilizarla. Puro darwinismo social. Y ese es el problema de hacer creer a la gente que las relaciones se sostienen en la competencia y en la rivalidad, ocultando deliberadamente que tanto las empresas como las personas, sin colaboración y apoyo mutuo, no son nada. Y ahora que nos hemos metido a hablar de lo que se enseña, me gustaría compartiros algo para generar un debate ahí abajo en la caja de comentarios. Para mí, el modelo educativo es simplemente un lugar donde te moldean para hacer que te incorpores al mercado laboral. Después de dos carreras y más de 25 años estudiando, me he dado cuenta que es más fácil llegar al conocimiento cuando no estás en un aula. Desde un punto de vista antropológico, todo lo que pasa en las clases está mal, pero horriblemente mal. Para empezar, en lo que respecta a la distribución del espacio, todos los pupitres están enfocados al profesor para convertirlo en una figura de culto. Daros cuenta, es la misma distribución que en la iglesia. Aparte, si os fijáis, el espacio del maestro suele estar un peldaño o un escalón por encima. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Vamos, que te aplican la teoría del cine del plano contrapicado. Aparte de eso, te quieren quieto, sentado en una silla cuando es tu momento. Nada tiene tanta energía como un niño y contener eso y domesticarlo es hablando en plata. Una putada que todos hemos sufrido. Por otro lado, los horarios. Encajan perfectamente con el 90% de los trabajos. Madrugas, a media jornada tienes el bocata o en su defecto el recreo y en ambos lugares tienes una alarma que rige tus tiempos libres y de laburo. Aunque de este modelo opresivo, sin lugar a duda, mis favoritos, son los deberes. Creo que eso es lo más salvaje de todo. Distingue el obediente del curioso. ¿Que sales de clase y quieres desconectar? Estás fuera. Al día siguiente tendrás tu negativo y poco a poco se irán filtrando dos tipos de personalidades. Los que no molestan, atienden y hacen las tareas y los revoltosos. Para unos habrá buenas notas y a la larga un buen puesto laboral. Los niños coreanos lo saben bien y por eso se aplican. Total, que finalmente los futuros CEO de las empresas será gente sin espíritu crítico, obediente y responsable para con sus superiores. Felicidades sistema. Te has pulido tanto que te perpetúas por inercia. Pero bueno, me queda un consuelo. La pandemia ha puesto de manifiesto que el modelo escolar huele a putrefacción. Los tiempos han cambiado, el acceso al conocimiento también y cada vez veo menos sentido a los exámenes, a la memorización de conocimientos. El saber está ya entre nosotros gracias a internet. Solamente falta un poco de espíritu crítico y de capacidad de análisis. Y de veras, lo único que veo que sobra es memorizar datos y chorradas a la gente. Una alternativa puede ser la que está tomando la Escuela Libre de Paideia, que en España está planteando un modelo donde el profesor no es una figura de autoridad, sino un guía. Los pupitres se distribuyen en círculo para potenciar el trabajo y el conocimiento colectivo. Y por supuesto, no tienen ni deberes ni tampoco exámenes. Y si no hay exámenes, ¿por qué estudian? Porque el conocimiento es el auténtico poder y no el uso indiscriminado de la fuerza. Los niños aprenden a divertirse y se divierten aprendiendo. Por eso no se necesitan exámenes. Si os interesa, hay mucha información sobre Paideia en la red. A todo esto. Mañana es 2 de octubre. Zoom F7 y yo vamos a recordar qué pasó a través de una película que analizamos. No os lo perdáis. Va a ser cremita pura. Pues dale, ya está. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y muchísimas gracias a todos los Patreons que me habéis estado apoyando durante todo este tiempo. Nos vemos en los vídeos.